Desde Urián Menéndez quería felicitar a Seris y a todo el equipo por su décimo aniversario. Quería también darles las gracias por haber sido un referente en el mundo de la sostenibilidad y el compromiso social de las empresas. Gracias por la formación, gracias por el análisis, gracias por todas vuestras contribuciones. Nos han ayudado mucho a las empresas en este camino por conseguir un mundo más justo, más inclusivo y más sostenible. Nos queda un gran reto por delante, esperamos que podáis seguir acompañándonos en el futuro. Y finalmente quería desearos para el futuro los mismos éxitos que habéis cosechado en estos últimos años. En Urián Menéndez nos han ayudado mucho en nuestros inicios con la responsabilidad social y en el compromiso que durante todos estos años hemos tenido con la sociedad.